Y bueno, es que me están dando información de varios... Ahí está. Bueno, pues le agradezco enormemente a la doctora Silva Giorguli, que esté aquí presente. Acabamos de tener un foro muy rico en información, y obviamente a quienes nos acompañan, investigadoras e investigadores que estuvieron con nosotros, y también a Ana Laura López, que es la vocera de Deportados Unidos en la Lucha. Primero quiero hacer la presentación, algunas consideraciones, y luego le daré la palabra a la doctora Giorguli para escuchar preguntas y respuestas de ustedes, terminando la participación de Ana Laura López. Ella es deportada, ha venido acompañándonos porque tienen un grupo de gente que ha sido deportada y nos quiere hacer varios de los planteamientos de las preocupaciones de viva voz que tienen en el contexto de ser deportados en la Ciudad de México y en varios rincones del país. Decirles que la preocupación que tenemos en la Comisión de Población es que no se están tomando todas las medidas necesarias y en un contexto de emergencia como se requiere en el país. El pasado lunes estuve en Tijuana y pudimos dar un recorrido por varios de los puntos fronterizos, varios de los lugares en los cuales se les está dando albergue a quienes han sido deportados. Y la verdad es que las expresiones de la gente, las expresiones de quienes están a cargo de estos centros y de las autoridades, de las organizaciones no gubernamentales, es que no se cuenta con los presupuestos, con la infraestructura y obviamente con las capacidades claramente definidas para atender esto. Y si eso está ocurriendo en Tijuana, pues es obvio que debe de ser preocupante en los otros 19 puntos fronterizos del país, 11 de manera particular que expresamente están definidos en el contexto de la relación bilateral, pero el problema es que ni la infraestructura, repito, ni los presupuestos se ven como adecuados en este momento. Si tomamos la declaración de hace dos semanas de que posiblemente con los nuevos 15 mil efectivos de personal alrededor del tema de migración en los Estados Unidos y un horizonte de 8 millones de deportados, por lo pronto esa fue la última declaración que sobre esta materia hizo Donald Trump. Yo no me he querido quedar con la posición más benévola que fue la del secretario de Estado, yo sigo manteniendo la que dijo el jefe de ellos, que es el presidente de los Estados Unidos, pues tenemos un contexto de emergencia que no está siendo claramente aterrizado, claramente atendido, claramente definido. Precisamente por eso el día de mañana habremos de presentar un punto de acuerdo en el cual planteemos, y así se lo voy a pedir a los compañeros y compañeras de Operación Monarca, que los 1.800 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que le regresaría la tesorería en un contexto de ahorros, pues puedan canalizarse a fortalecer tanto la infraestructura que se tiene en esos puntos fronterizos, como generar un programa que permita la atención a quienes ya se encuentran en territorio mexicano. En el seminario, y ya con eso le doy la palabra a la doctora Yorgul, le ha quedado en evidencia que se requiere tener una política pública que con toda claridad defina desde cuáles son los perfiles por edad de quienes están siendo deportados, no solamente son jóvenes, una gran parte, de hecho la mayoría son gente que puede tener entre los 40 y los 65 años, de tal manera que lo que ya hicimos con la asimilación de los estudios que se votó la semana pasada, pues todavía es insuficiente. ¿Cómo vamos a garantizar que las habilidades, las capacidades que ya tiene esa gente sean incorporadas en territorio mexicano? De eso nos puede hablar obviamente Ana Laura López, que ella en su calidad de migrante regresada a México, pues tiene una serie de necesidades que ahorita nos habrá de exponer. Entonces, ¿cuáles son las políticas desde para la reincorporación, la asesoría psicológica, la asesoría legal, hasta cuáles son los instrumentos para garantizar un aprovechamiento pleno de ese capital humano que está regresando a México? Y como se nos decía en las exposiciones, pues no necesariamente está regresando a sus lugares de origen. Gente que es de Oaxaca, no necesariamente se reincorpora a Oaxaca, se reincorpora posiblemente a ciudades de Zahualcóyotl, a la Gustavo Amadero, a las zonas, digamos, cercanas a la Ciudad de México, donde se puede encontrar mayor posibilidad de empleo. Tenemos que tener entonces una planeación muy clara, geográfica, territorial, de en dónde vamos a generar mejores condiciones de aprovechamiento de ese capital humano. Sobre todo, ¿por qué? Porque si no tenemos una política pública clara de esto, es posible que los salarios en aquellas regiones de regreso donde no hay suficientes empleo se sigan deprimiendo. Es parte de las exposiciones que vimos. Si los salarios no tienen un contexto de aprovechamiento, ahí donde verdaderamente podrían tener un aprovechamiento de esas capacidades, los salarios en distintas regiones del país corren el riesgo de seguirse deprimiendo. De esa dimensión tiene que ser la política pública, no solamente en la coyuntura del mediano plazo, sino tiene que ser con una visión de mediano y de largo plazo. Si hoy tenemos una nación que está dividida y que queremos precisamente reintegrar, muchos de ellos regresando, muchos de ellos mantenidos allá, tenemos que tener una visión de política integral. Y precisamente por eso, las presentaciones del Colegio de México hoy dan una visión integral. Desde cómo entender la geografía, la demografía, la parte de los mercados laborales, hasta cuáles son las políticas públicas que debemos de incorporar. Y para eso, nuestra queridísima amiga, directora del Colegio de México, Silvia Yorguli, la doctora Silvia Yorguli. Bueno, muchas gracias. Dos cosas diría, empezaría diciendo la importancia de tener estos espacios de reflexión colectiva, donde se conjunten lo que se está haciendo desde la Cámara de Senadores, desde el Poder Legislativo, desde la Agenda Pública, con lo que tenemos también acumulado de la Investigación sobre Migración. Y yo empezaría diciendo que creo que la invitación al foro que tuvimos el día de hoy va en el sentido de pasar de la emergencia, de la urgencia, de la discusión en la que se han concentrado la mayor parte de los medios, a empezar a ver de manera más razonada y planeada qué es lo que podemos hacer. No sólo por la emergencia en sí mismo, sino como se vio en el foro en el día de hoy y como ya mencionó el senador Ríos Piter, porque también nos abre la oportunidad de discutir y de buscar cómo aprovechar más aspectos que tienen que ver con la historia de la migración entre México y Estados Unidos. El retorno de mexicanos al país no es nuevo, es tan viejo como es la migración mexicana hacia Estados Unidos. Hemos tenido otros momentos y otros periodos de emergencia, en los 30, después de la crisis del 29, a mediados de los 50. Lo que tenemos que pensar ahora es cómo enfrentar la urgencia de este retorno que ha aumentado en los últimos 10 años, que suponemos que va a seguir aumentando y que se suma a una serie de vulnerabilidades para los retornados y para sus familias. Como decía el senador Ríos Piter, una de las conclusiones de este foro es que no podemos concentrarnos en un solo aspecto del retorno. Creo que, por ejemplo, parte de los medios han estado mucho más enfocados en ese momento de la urgencia y de la emergencia que tiene que ver con la detención y finalmente con la deportación al país. Pero el problema es un problema que tiene dimensiones mucho más amplias y que tiene que ver con los deportados, con sus familiares, los que se quedan allá y con los que deciden regresar acá, con la dimensión laboral, pero también con la dimensión familiar y entender el retorno no como un aspecto centrado nada más en el individuo, sino entender que tiene un impacto para las familias que se separan, para las familias que, como yo decía, pueden estar aquí o allá y para quienes se ven obligados a venir a México por primera vez y que es el caso de los nacidos en Estados Unidos, la mayor parte de ellos retornan, hijos menores de edad que vienen con los retornados. El reto es enorme, los recursos son escasos, la necesidad de verlo de manera integral y no nada más enfocarnos en una sola dimensión es lo que yo creo que podría llevar a que fueran unas políticas con un impacto mayor a mediano y a largo plazo. Y creo que parte de la riqueza del foro que tuvimos el día de hoy, además de ver el fenómeno, o sea, de buscar entenderlo en todas sus dimensiones, es hablar de otros temas de los que se hablan menos. Por ejemplo, se habló sobre el tema de la gestión de la deportación. ¿Por dónde se deportan los que se están deportando? ¿En qué condiciones? ¿A qué horas están llegando? ¿Qué información tienen cuando llegan? Todos esos elementos en los cuales había acuerdos binacionales de gobierno federal a federal hace más de 10 años y que se suspendieron, son aspectos en los que tenemos que estarnos concentrando. Temas como la protección de las familias, que es el caso de los menores que se quedan en los Estados Unidos cuando sus padres son deportados, y cómo el interés superior del niño tendría que estar guiando el acuerdo entre países para atender el fenómeno de los menores que se ven separados de los padres. Son temas que no estamos atendiendo y que también debemos estar pensando. Y finalmente, cierro diciendo que una de las lecciones que nosotros tuvimos en un foro anterior que discutimos con Dreamers, era la disposición a decir, bueno, si nos vemos obligados a regresar al país, asegurarles el derecho a acceder a los mismos programas y a los mismos servicios a los que accedemos todos los mexicanos, y no generar un estado de indocumentación o de irregularidad para aquellos que tienen los mismos derechos plenos que todos los que estamos aquí desde hace mucho tiempo, y valorar el esfuerzo también de tanto tiempo de separación del país y esa situación de emergencia en el retorno. Esos son algunos de los temas que tratamos. La agenda da todavía para mucho más, pero creo que, como decía, el reto es enorme y la necesidad de estar buscando los vínculos entre las diferentes áreas más que medidas aisladas es lo que asegura la posibilidad de tener un impacto más a mediano y largo plazo. Gracias. Último, Ana Laura López va a tomar la palabra que ya es vocera de Deportados Unidos en la lucha. Buenas tardes, muchas gracias, senador, por esta oportunidad. Mi nombre es Ana Laura López, soy vocera del Grupo Deportados Unidos en la Lucha, soy deportada, tengo cinco meses aquí de regreso en la Ciudad de México después de casi 16 años de vivir en la Ciudad de Chicago, Illinois. Ahora estoy aquí pidiendo, pidiendo ayuda. Soy la vocera de padres y madres separados de sus hijos. La problemática de un migrante es grandísima, demasiado, desde el empleo, desde la vivienda, desde adaptarse de nuevo a lo que fue un día tu país, tu ciudad y que ahora desconoces totalmente. Pero yo creo que lo más duro de un migrante cuando es deportado es ser separado de su familia. No hay dolor más grande para un padre o para una madre que estar lejos de sus hijos. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo que nos escuchen. Los casos son complejos, todos son diferentes. Hay compañeros que tienen miedo como el caso del compañero Diego de que su hijo en cualquier momento quede bajo custodia del Estado. El compañero Alex que no ha podido conocer a su bebé porque lo deportaron a los 15 días que le confirmaron a su mujer un embarazo. Una mujer que ahora tiene que estar allá en Estados Unidos sacando adelante a esa familia que él era el que él mantenía y aparte de todo ahora tiene que apoyarlo aquí. La problemática es grandísima y es difícil. Yo lo único que le pido a la gente a nuestros políticos al gobierno es que se sientan a escuchar las historias verdaderas de los migrantes que se sientan a escucharnos a nosotros para que se puedan crear programas integrales y a nivel federal no local porque he tenido a raíz de la creación de este grupo me han contactado personas de otros estados de la república y desgraciadamente pues no podemos hacer mucho porque ahorita lo que se está haciendo es a nivel local aquí en Ciudad de México no tenemos la información no sabemos cómo hacer esto entonces yo creo que los programas que haya de atención a migrantes repatriados tienen que ser a nivel federal no pueden ser ya nada más a nivel local y pues todos coincidimos en eso en la ayuda para reunificar nuestras familias la asesoría legal que se necesita para reunificar nuestras familias ya sea aquí o allá porque hay hay muchas muchas personas sufriendo por esta situación y eso es pues lo que más pedimos nosotros que se sienten a escucharnos por favor estas historias son reales y son de mucho sufrimiento nuestras familias están sufriendo allá nuestras familias están sufriendo aquí eso es lo único que les pedimos que se sienten a escucharnos sabemos trabajar a raíz de la creación del grupo y de declaraciones que hemos dado tristemente otros mexicanos nos han atacado y yo lo he mencionado mucho en la página o sea allá está Trump y aquí otros mexicanos no nos juzgamos sabemos que no son malos solamente hay una ignorancia muy grande hacia lo que es la migración si pagábamos impuestos allá no estábamos viviendo del gobierno como nos han dicho porque precisamente al no tener papeles no tenemos esos tipos de beneficios aquí hemos contribuido por años con nuestras remesas a la economía del país y actualmente aunque no hemos podido obtener trabajo ninguno de nosotros pues estamos trabajando estamos trabajando a raíz de unos productos que creamos que estamos vendiendo en las calles todos los domingos sabemos salir adelante lo único que se nos está ahorita limitando mucho es la asesoría legal ya no ganamos en dólares ya no tenemos para pagar un abogado de migración que las cantidades son altísimas entonces eso es lo único que pedimos apoyo por favor apoyo sobre todo para esta reunificación de familias muchas gracias muchas gracias senador no sé si hay alguna duda alguna pregunta si senador tenemos una pregunta de la estructura de este que no tienes si senador muchísimas gracias gracias quisiera preguntarles a todos su opinión en relación a ante esta realidad ¿por qué no tomar acciones concretas fuertes ya importantes para hacer estas denuncias de todo lo que está pasando en tribunales internacionales ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no llegar hasta ahí? porque si no no va a haber un acicate para el presidente de Estados Unidos luego por otro lado se requieren más recursos desde luego coincidirían en eso no es suficiente lo que se destinó del INE se requieren más recursos ¿cómo se podrían distribuir esos recursos? otra cuestión el secretario de Hacienda dice que no hay capacidad para recibir a los Dreamers luego hoy dice y también autoridades universitarias dicen lo mismo apoyan este punto pero hoy dice el secretario de Educación que sí entonces hay descoordinación ¿qué pasa ahí? ¿cuál es la propuesta de ustedes para que pues bueno cuando menos haya alguna coordinación pongan de acuerdo en qué es lo que está pasando y cómo enfrentar el problema? gracias si si alguien quiere contestar pero yo por lo pronto contesto con toda claridad nosotros estamos preparando una denuncia en el contexto internacional no se puede quedar solamente a un asunto de decirlo aquí que es importante en los medios de comunicación locales pero tiene que sonar donde tiene que sonar tiene que sonar en la Organización de Naciones Unidas tiene que sonar en la ONU y tiene que sonar en la Haya digamos en los distintos foros internacionales entonces México tiene que tomar la avanzada yo lo dije la vez pasada que estaba aquí el secretario Videgaray no se puede quedar a una declaración que él dé en el foro del Senado tiene que tomar decisiones concretas que le duelan a los Estados Unidos no a los Estados Unidos pues a la administración de Estados Unidos que hoy representa Donald Trump no a los Estados Unidos a la administración que está en Washington en la Casa Blanca tiene que quedarle claro que México no se va a quedar callada en el foro internacional si decide no hacerlo el secretario Videgaray o si decide no hacerlo el Senado porque no haya el acuerdo político nosotros lo vamos a hacer por lo pronto ya hay un estudio de caso que se está preparando para la Haya y obviamente les daremos seguimiento en esto pero tiene que ser en la Organización de Naciones Unidas tiene que ser en la Organización de Estados Americanos si no de poco va a servir porque va a ser como una suerte de estar revolcando la gata aquí en contexto mexicano y no va a hacer resonancia donde tiene que hacer resonancia donde tiene que hacer resonancia tiene que hacer resonancia en la Casa Blanca y en el Capitolio de tal manera que esa será la ruta que seguiremos estoy planteando lo del punto de acuerdo de mil ochocientos millones de pesos por lo pronto lo que yo escuché leí es que la Suprema Corte de Justicia había anunciado un recorte de mil ochocientos millones de pesos sigamos el mismo camino que seguimos cuando el Instituto Nacional Electoral decidió cancelar la construcción del edificio esos recursos que no estaban presupuestados para algo que obviamente tiene que ser inmediato que se canalicen ya no para la parte consular que ahí ya se logró un recurso que ahora se canalicen a la parte de atención de los puntos fronterizos donde ha quedado en evidencia que no hay coordinación entre los dos estados hablo del Estado mexicano y del Estado y digamos de la representación de Estados Unidos donde tenemos que tener un mejor acondicionamiento para los albergues para la inversión en infraestructura fronteriza y que parte de estos recursos sirvan para generar una mejor articulación del Servicio Nacional del Empleo el Servicio Nacional del Empleo está teniendo mecánicas organizativas de hace 30 años necesitamos garantizar que con la iniciativa privada y la iniciativa pública se tenga capacidad de darle información y obviamente asimilación de una condición de trabajo que hoy es posible en varios lugares si ustedes ven el mapa de crecimiento hay lugares como Aguascalientes o como Querétaro que están creciendo entre el 8 y el 7% de su Producto Interno Bruto hay lugares como Oaxaca o como Guerrero que están creciendo alrededor del 2% donde es donde sería más inteligente poder vincular a que esa gente vaya donde tenemos mejores capacidades de absorción de empleo pero ese mapa territorial la gente no lo va a adivinar tiene que ser parte de una política pública y precisamente por eso ese dinero parte de ese dinero tiene que ser un instrumento para capitalizar a estas personas no solamente en información sino para poder generar una vinculación o en auxilios como los que se están planteando lo que se está planteando es asesoría legal para padres y madres de familia que están de este lado pero que hoy tienen que darle seguimiento a sus casos en el otro lado de la frontera ¿cómo lo van a hacer? tenemos que tener instrumentos presupuestales definidos para ellos en eso va a ir el punto de acuerdo que yo espero que con los compañeros de Operación Monarca mañana podamos acompañar eso se le dijo al Secretario de Gobernación hace tres semanas cuando estuvimos reunidos con él ahora me parece que está la oportunidad porque el recurso ya lo ha anunciado la Suprema Corte de Justicia yo tendré reunión con el Secretario de Hacienda obviamente para plantearle este tema y en el tema de que no hay capacidad pues tiene que haber pues una respuesta absurda que un funcionario diga es que no hay capacidad y entonces siente de brazos son mexicanos los que están regresando tenemos que reintegrarlos tenemos que garantizar que haya condiciones plenas no solamente de absorción sino que se vuelvan un detonante de desarrollo ese es precisamente el reto que tengamos un mecanismo de absorción y de capitalización humana que nos permita pues retomar la senda claro no va a haber capacidad de absorberlo si quieren con la misma inercia y todo estarle apostando al Tratado de Libre Comercio hoy el país se tiene que reinventar y esa gente que regresa se tiene que volver parte de un impulso para incrementar el salario en el país esa es la visión que tenemos que tener una cuestión una duda en relación a las posibles denuncias a las denuncias que están preparando para los tribunales internacionales es sobre toda la cuestión de maltrato en general hacia los mexicanos o sobre puntos concretos separación de familias persecución o es en general para todas las situaciones que están hablando obviamente hay un paraguas que es el paraguas de protección de los derechos humanos y de los derechos civiles donde hay casos específicos que son terriblemente preocupantes madres separadas de sus hijos hijos que no tuvieron la oportunidad siquiera de encontrar un espacio con un familiar que si tiene documentos porque de repronto fueron separados y hoy están digamos siendo atendidos de manera sumamente precaria por el estado norteamericano eso es precisamente lo que tenemos que poner en evidencia no aquí en el Senado en la República tiene que sonar en la organización de Naciones Unidas tiene que sonar en la organización de Estados Americanos o en la Haya porque si no pues obviamente Estados Unidos va a sentir que le estamos haciendo también la chamba sucia al guardar un silencio que no debemos de guardar la pregunta lo que tenía que ver con el sistema educativo mexicano y el reto enorme para el sistema educativo mexicano o sea si como lo vemos en global y en global suena urgente creo que hay que desglosarlo por partes parte de una un dato importante que te dan las tendencias demográficas es que hay un número muy importante de menores de 18 años que están regresando con sus padres en ese caso el reto es la inserción a nivel primaria a nivel secundaria y a nivel de educación media superior creo que tenemos la capacidad para hacerlo en nivel primaria y secundaria bueno pues hay una hay una administración más central de los sistemas y vamos reto por reto el primer reto es el acceso pero no se termina ahí y el hecho por ejemplo de haber quitado el requisito de las actas de nacimiento es el primer paso pero de ahí a pasar a la integración en el entorno escolar a la obtención de los certificados etcétera todavía nos queda tramo por arma creo que uno de los problemas más donde hay más discusión tiene que ver con el nivel universitario ¿por qué? porque sabemos que el nivel de la universidad pública está saturado porque hay una demanda mucho mayor de lo que se puede ofrecer y entonces viene a representar un estrés adicional sobre el sistema educativo a nivel superior yo creo que ahí el mensaje tiene que ir mucho sobre la parte de regularización sobre la posibilidad de que tengan el mismo acceso al momento de competir en los exámenes de ingreso y sobre la posibilidad de continuar para aquellos que ya están en una etapa intermedia y ven truncados sus estudios son casos diferentes y supongo que el sistema educativo y cada una de las instituciones tendrá que estudiarlo de manera diferente pero nada más para le pregunta Jorge Franco de 724 ¿qué tal? buen día con respecto al foro que hubo hace unos momentos si nos pudieran decir a lo mejor dos bueno vi que hubo varios estudios varios análisis que se presentaron si nos pudieran decir a lo mejor dos de las principales conclusiones que tuvieran una implementación práctica para el momento que se vive en la materia eso por una parte y por otra parte para el senador en otro tema senador no sé si quiera contestarlo ahorita o al final nos dice el presidente Peña Nieto que bueno que hay riesgo de volver al pasado por una parte y López Obrador nos dice que vamos que si vamos a regresar al pasado en caso de que él sea presidente me gustaría conocer su opinión al respecto ¿alguien más nos va a preguntar del foro para entrar luego a la grilla local? Listo muy buena pregunta me encanta la pregunta Félix Muñiz de Ultranoticias si senador buenas tardes todos ¿qué población es la que agrupa esta agrupación que usted es la vocera y si la opción fuera que el gobierno les ofreciera regresar a sus hijos y a sus esposos ¿lo aceptarían o necesariamente tendrían que quedarse allá? porque hay mucha gente que no se quiere venir no sé si la agrupación de ustedes si quiere ya vivir en México y reconocer a su país o también quedarse allá gracias sí pues ahorita nosotros estamos somos para gente que vive aquí en la Ciudad de México estamos ahorita nada más tratando de tener estas pláticas aquí a nivel local queremos que se haga más extenso pero la constante que he visto perdón y en el mismo grupo es que cada caso es diferente hay compañeros que lo que quieren es traer a sus hijos poder verlos a sus hijos los casos son complejos tenemos el caso de un compañero que lo agarra migración cuando está en el centro de detención la esposa bueno la mujer la mamá de sus dos hijos le manda la demanda del child support o sea la manutención de esos niños cuando él llega aquí a México quiere hablar con sus hijos la señora le dice que no va a poder hablar con ellos hasta que no pague esa demanda de child support eso está limitando completamente pero sabemos que puede entonces a lo que voy es eso por decir él solamente quiere poder tener el contacto con sus hijos pero ya quiere estar aquí en México muchos de nosotros en mi caso yo no soy una delincuente no tengo ni siquiera un ticket de tránsito siquiera yo quiero pelear mi caso porque mi caso es muy peleable creo que hay muchas posibilidades mi proceso de deportación no duró más de 40 minutos y fue todavía durante el periodo de Obama fue lo último que hizo antes de salir del mandato y no duró más que 40 minutos a lo mucho mi proceso de deportación después de 15 años de haber vivido en Chicago tenía derecho a ver a un juez y que este determinara si era elegible o no para estar en el país y no fue así por eso yo quiero pelear mi caso hasta las últimas consecuencias para poder regresar a Estados Unidos antes de tomar la decisión de traer a mi familia aquí y así todos los casos son diferentes entonces la reunificación de familias tendría que ser aquí o allá dependiendo de cada caso como digo otros nada más lo único que quieren es poder tener contacto con sus hijos y necesitan esa ayuda legal pero lo que sí hemos coincidido todos es que si en un momento la reunificación de familias sería aquí ya en territorio mexicano pues lo que queremos es tener las posibilidades de darle a nuestras familias una vida digna una educación digna y pues en general algo bueno y en las condiciones que en las que actualmente estamos pues no sería imposible ya que se nos dificulta hasta rentar un lugar conseguir conseguir trabajo todos por lo menos en el grupo está muy enfocado padres y madres deportados somos arriba de 40 años lo que también se nos ha dificultado para encontrar un trabajo entonces si en último caso ya la reunificación de familias como dije sería aquí dentro del territorio mexicano queremos tener las posibilidades de darles a nuestras familias un retorno digno a ver sobre la primera pregunta que me habían hecho yo creo que hay puntos muy concretos que tienen que volverse propuestas que Operación Monarca y los integrantes de esta le puedan hacer a las comisiones y estas a su vez a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo una es se necesita revitalizar el Sistema Nacional de Empleo el Sistema Nacional de Empleo no está trabajando acorde con las condiciones de emergencia que se tienen los puntos de encuentro no están incorporando el Sistema Nacional de Empleo los puntos donde está regresando la gente donde están los albergues donde están digamos teniendo el primer retorno en el contexto del programa Todos Somos Mexicanos pues evidencian que esa información no se está cruzando tan es así que a gente del Estado de Oaxaca que podría incorporarse en la oferta laboral de Quintana Roo o de la Ciudad de México pues la están regresando a Oaxaca esto es absurdo tenemos que garantizar que haya una plena revitalización de este Sistema Nacional de Empleo para garantizar que la fragmentación de la información que hoy se tiene se elimine Segundo programas como el Prospera que hoy significan una red de atención para esta gente pues no pueden y así se subrayó en el evento pues no pueden solamente abrirse cuando vengan los periodos electorales tienen que tener la flexibilidad suficiente para poder incorporar a nuevos beneficiarios en el contexto de aquellas comunidades que siendo receptoras de remesas ya no lo serían que puedan por lo menos tener esta ligera esta pequeña red de protección que obviamente es importante se tiene que hacer una evaluación de acceso efectivo a estos programas sociales hoy no la hay hoy tenemos una lógica inercial que no está atendiendo como Estado mexicano instrumentos de manera directa esto tiene que ver desde con becas hasta repito la parte de prospera un tercer elemento en la parte de las pensiones hay gente que está siendo regresada y que deja inversiones importantes allá en Estados Unidos en materia de pensiones uno de los recomendaciones más importantes fue garantizar que esta digamos estas pensiones puedan ser exigidas en el contexto de negociación que se tenga con Estados Unidos si las pensiones no se ponen a discusión y aquí nos comentaban que se dejó de hacer desde hace mucho tiempo pues hay una importante masa de recursos que se queda en los Estados Unidos y que tendríamos que estarle regresando a la gente a la gente que ya ahorró en los Estados Unidos a la gente que ya generó una capacidad digamos de beneficios que está perdiendo por estar siendo regresada pero que es dinero de ellos es dinero que se le tiene que regresar no al gobierno mexicano no al Estado mexicano se le tiene que regresar a aquellos beneficiarios que por voluntad propia o por deportación están dejando aquella masa presupuestal son tres consideraciones importantes que deberíamos estar atendiendo y ahorita contesto la otra ¿algo más? Tenemos otra pregunta sobre el tema Blanca Becerril del Financiero Televisión Ah bueno entonces Adelante si es de los deportados Yo quiero que me puntualice senador ¿desde cuándo están trabajando ya en esta denuncia que podrían presentar en la Haya en la Organización de Estados Americanos y en la ONU ¿cuándo podrían presentarla y si es a nombre del Senado de la República a nombre de un grupo de senadores o a nombre de Operación Monarca o solo de Ríos Pitero? Bueno esa digamos ese planteamiento lo ha venido encabezando Porfirio Muñoz Ledo lo ha presentado en el seno del grupo parlamentario del PRD y la intención es presentarlo próximamente hablo digamos de un contexto en el cual hay una serie de denuncias de manera particular hay una organización de abogados jóvenes que se ha acercado a mí que ya tiene una digamos una acción que va a iniciar en la Haya corre cuerda separada esta digamos esta denuncia se presentará seguramente en las próximas semanas no creo que deberían de correr más de tres semanas según el cronograma que me señalaron pero yo con mucho gusto les daré cuenta de ello ya es una denuncia formal que además de la que se ha estado pensando en el seno del partido de la Revolución Democrática como grupo parlamentario aquí en el Senado estaría presentando este grupo de jóvenes abogados que tienen obviamente la intención de defender los derechos humanos de nuestros con nacionales ahí en Europa entonces viene todavía por delante esa información ¿no? el asunto ¿otra más? sí también relacionada al tema senador adelante es del señor Gabriel Chantomila del periódico El Sol de México ¿qué tal senador? en su discurso por la mañana hablaba en relación a los 19 puntos fronterizos algunos de los cuales ya conoce senador dijo que no había infraestructura seguramente humana material y recursos económicos esta situación ¿cómo nos coloca? ¿en qué situación coloca al país? todos los que están regresando ¿qué va a pasar con ellos entonces si en la práctica realmente no no existe cómo alojarlos cómo traerlos cómo ayudarlos ¿puede profundizar en este punto por favor senador? Sí, se corre el riesgo de tener una crisis humanitaria en estos puntos fronterizos pensemos en la gente que se queda literalmente ahí varada sin tener condiciones de reinsertarse no solamente en sus lugares de origen o en otras áreas sino que está muchas veces en la intención de regresar mucha gente obviamente renuncia a la idea de no poder reincorporarse con sus familias y prefieren quedarse en localidades como Tijuana Matamoros o Ciudad Juárez pensando que en cualquier momento puedan regresar a reintegrarse con sus seres queridos pero pensemos esto en tandas de miles de personas sin infraestructura con las dificultades de asimilación que esto significa para estas ciudades obviamente se corre el riesgo de tener una crisis humanitaria pongamos solamente el ejemplo reciente en Tijuana donde hubo alrededor de 5 mil personas de origen haitiano o africano que se quedaron ahí y obviamente empezaron a generar un contexto difícil para los albergues y donde se empezaron a generar condiciones sociales críticas para los propios habitantes de Tijuana esto a decir de los propios habitantes de Tijuana entonces se corre el riesgo de una crisis humanitaria no hay que minimizar el riesgo precisamente por eso atender esto con acciones de emergencia para el corto plazo pero sobre todo para incorporar una visión de países donde la asimilación sea plena y podamos aprovechar esto como un bono demográfico y no que se nos convierta como un problema que termine generando condiciones que debimos haber previsto entonces ¿quieres contestar tú? no, no, no te veo sonriente con cara bueno me preguntaron hace rato sobre ¿hay algo más de este tema de inmigración? ¿ya nada más? sí muchas gracias a la doctora Silvia muchas gracias muchas gracias listo ahorita bueno me preguntaban que qué opinaba de las declaraciones tanto del presidente Peña como de la declaración que dio Andrés Manuel López Obrador y sumaría yo la declaración que hizo Ricardo Anaya me parece que todas caben exactamente en la misma canasta pareciera ser que entre el fracaso de Peña Nieto con su administración y la digamos la lucha por el poder que traen por un lado el PAN y por otro lado Andrés Manuel con Morena pues más bien se están peleando por el pasado por ver quién es el que tiene el mejor discurso para llevarnos al pasado esa es la declaración de Andrés Manuel y me parece que la crítica que hace Ricardo Anaya es exactamente lo mismo en lugar de ser un país donde sus fuerzas políticas estén luchando por construir el futuro estamos viendo por quién se gana el discurso de la nostalgia por quién es el que le pega más a la gente por un México que fue que ya no es y sobre todo que ya no va a regresar es pensar que México va a volver a ser el país de los 70 o los 80 y no entender que existe Whatsapp que existe Uber que existe un mundo distinto entonces a mí me fue muy simpático por lo terrible que es las discusiones es ver quién nos lleva al pasado y quién se gana el discurso de la nostalgia ese no es el país que hoy quieren los mexicanos hoy la propuesta tiene que estar por construir la visión de futuro Tocho Morocho muchas gracias